Lego Prince es turismas. Hoy presentamos Palos. ¿Qué estás haciendo, Estere Naomi? Estoy lijando la madera. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer con eso? Este de... Voy a hacer un concurso de bandería. ¿Un concurso? ¿Pero cómo lo vas a hacer? Miren, se los mostraré después. Ahorita se los voy a mostrar. ¿Un concurso de batería? ¿Cómo? Me encantan las baterías. Eso es lo único. ¿Un concurso de baterías? ¿Alguien lo dijo? ¡Oh, Naomi! ¡Qué bueno que llegaste! Es que como yo trabajo en mi cafetería, yo siempre me pongo aburrida. Otro día se los mostraré, pero tengo que reparar el otro. Ni modo. No importa. Lo veremos después. ¿Va? ¡Hecho! ¿Un concurso de batería? ¿Qué dijo eso? ¡Oh, Naomi! ¡Eres tú! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola, Stephanie! Estaba haciendo un concurso de fotógrafo... ¿Un concurso? Porque este de... Vamos a hacer nuestro grupo, ¿no? ¡Sí, sí! ¿Un grupo? ¿Quién dijo eso? ¡Oh, el grupo más inteligente de la Tierra! ¡Ja, ja! Bueno, se los mostraré después. ¡Ok! ¡Ya están llegando todos! ¡Hola, chicas! ¡Hola, Naomi! Naomi, Naomi, qué bueno que vas a hacer un concurso de baterías tan bonito. Sí, sobre todo por esos palos. Pero luego vamos a verlos. ¿Pero cuándo lo vamos a verlos? No sé. Ahorita lo verán todas. Ok. Bueno, muéstranos. ¡Ah! Espera, se me cayó el palo. Lo siento. Falsa alarma. ¡Wow! 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 ¡Sí! ¡Eso fue lo divertido más hermoso! ¡Oh! ¿Lo mandaremos a Youtube? ¡No, Jusno! Mejor para la próxima. Pensé que ibas a hacer un concurso de baterías, no que ibas a hacer un un emocionante poder, pero eso fue impresionante. ¡Oigan! ¡Ustedes me ganaron! ¿Quién dijo eso de allá? ¡Eh! ¡Siempre nos está estorbando por los pelos de la malvada! Este de... ¡Me da miedo! ¿Qué rayos estás esterilizándonos aquí? ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Seguramente fue este ornitólogo! Orni... ¡Deja de decir esa palabra, Olivia! ¡No sabemos qué hace ornitólogo! ¿Ornitólogo? ¿Ornitólogo? ¿Eh? ¡Ah! ¡Bueno! ¡Le gané! ¡Sí! ¡Bú! ¡Para ti, ornitólogo! ¡Sí! ¡Bú! 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 ¡Bú!